Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo olvidarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Sin una rosa, estás tú, sin cada respirar, estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me salgo en la cruz, estás tú, si me salgo en la oración, estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Aquí mi corazón y mi amor, has llenado mi alma, mi sangre corre por mis venas Tu sangre me hace enloquecer, eres contigo Un aplauso para vos Muy lindo